Nuestra misión es mantener comunicados a nuestros clientes, y en eso ponemos nuestros mejores esfuerzos. Pero necesitamos también la colaboración de los clientes mediante el pago en fecha de sus facturas, porque la acumulación de dos atrasos determina la suspensión preventiva y automática de todos los servicios a nombre de un mismo titular. Si hoy está atrasado, aproveche regularizar su situación pagando la deuda hasta en 5 cuotas. Ayúdenos a mantenerlo comunicado. Pague la factura de cada mes antes del vencimiento de la siguiente. Anten, más adelante.